Policía Morelia continúa reforzando su compromiso con el servicio a la ciudadanía mediante la iniciativa Policía del Mes, que tiene como objetivo reconocer el esfuerzo y desempeño de los oficiales que se destacan por su profesionalismo y dedicación. Este reconocimiento busca motivar a los agentes a seguir ofreciendo un servicio de calidad y fortalecer los lazos de confianza con la ciudadanía, a través de un riguroso proceso de evaluación que incluye herramientas tecnológicas avanzadas como el sistema Comstat, cámaras corporales y algoritmos de inteligencia artificial. Se monitorea el trabajo de los oficiales en tiempo real. Al concluir cada mes, se realiza un análisis detallado de su desempeño, tanto a nivel individual como por sector, destacando aquellos que sobresalen en su labor. En agosto, la oficial Virginia P. fue la oficial con mayor desempeño durante el mes, que incluyó la ejecución de 64 acciones de proximidad, 18 remisiones al Centro de Detención Municipal, dos puestas a disposición ante la Fiscalía General del Estado, la recuperación de un vehículo con reporte de robo, entre otras acciones. Su compromiso y eficacia la convierte en un ejemplo para sus compañeros y un referente en la atención ciudadana. Policía Morelia continuará impulsando esta iniciativa, convencida de que premiar la excelencia es la clave para seguir ofreciendo un servicio de calidad a la ciudadanía.